Teatro Flor Urbina y City Cinema de Grecia te traen en jueves de teatro Amor a la Plancha Reía está mando a poder con la comedia más divertida de los últimos años Va a haber música de plancha y mucha, mucha risa para toda la familia 20 de junio, 4 de julio y 8 de agosto, 7 pm Entrada general, 5 mil colones, preventa, 3 mil Amor a la Plancha Una comedia para reír Y volver a enamorarse Teatro Flor Urbina y City Cinemas Plaza Grecia te traen en jueves de teatro Amor a la Plancha Reía está mando a poder con la comedia más divertida de los últimos años 20 de junio, 7 de la noche, entrada general, 5 mil colones, preventa, 3 mil Amor a la Plancha, una comedia para reír y volver a enamorarse Te esperamos en City Cinemas Plaza Grecia